Hola, 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 buena, buena, buena tarde, bienvenidos, buena noche, según a la hora que nos estén viendo. Soy Pedro Cominic, su anfitrión. Esto es Catarsis 22, hoy jueves 6 de mayo del 2021. Hoy, hoy tenemos un programa importante para ustedes y tenemos una invitada singular, porque por abrumadora mayoría nos han pedido que toquemos el tema, que de hecho fue el hashtag principal, la tendencia principal de esta semana, que fue el lamentable accidente, el colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Pero no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar también, por supuesto, de Colombia, que es necesario, vamos a hablar de la orden de presión girada sobre Andrés Ruemer, vamos a hablar del divorcio de los gays, vamos a hablar de Evelyn Salgado, vamos a hablar de muchos temas, como siempre, y le recordamos que esto hacemos aquí en Catarsis 22, es este espacio donde nosotros retomamos los tópicos en tendencia que obtienen mayor número de impresiones en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y sobre eso vamos viendo cómo está un poco el termómetro de la opinión pública en nuestro país. Por supuesto, recuerden que pueden contactarnos, porque no solo estamos en la señal abierta de Canal 22 y de Canal 22 Internacional a través de sistemas de televisión de paga, sino estamos también por Facebook Live en la página de Canal 22 México y por Periscope, así que escríbanos, entren a Facebook, ahí encuentran ya esta transmisión en vivo, nos pueden escribir en las cajas de comentarios para que nuestro equipo la suba en tiempo real. Escríbanos ahorita desde dónde nos están viendo en esta transmisión y por supuesto pueden escribirnos en Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon para que nuestro equipo capte sus comentarios y en tiempo real los leamos y compartan y hagamos y construyamos esta conversación juntos para nuestra invitada. Nuestra invitada es una mujer singular porque viene, viene de Yucatán, viene de este lugar maravilloso de México, de la, ahora sí que, de la colita de la botita del golfo y es una mujer que se ha distinguido en la escena, por supuesto de repente explotó un día insólitamente en Twitter de una manera maravillosa con su espléndido sentido del humor, sobre todo con su brillante inteligencia y actualmente escribe y prepara la dirección de escena de su propia mano de un montaje para la Compañía Nacional de Teatro. Es un orgullo tener con nosotros el día de hoy aquí en Catarsis 22 a Conchi León. Hola. Hola mi querida Conchi, qué sabrosura tenerte. Gracias, gracias. Ya, ya decíamos tú y yo un poco antes de empezar el programa que no te digo que estás hermosa porque entonces tus, tus congéneres me van a decir que te estoy insinuando algo y yo estoy por el body positive. Todos estamos por el body positive porque la verdad es que la cuarentena nos dejó hermosos a todos. Exactamente. Yo soy una hermosa foca, pero no se lo digas a nadie. Oye mi corazón santo, pues empecemos con nuestra nota para abrir boca del día de hoy porque aquí ya sabes que vamos hechos la mantarraya. Y tenemos que nada más y nada menos hoy un panel superior, el panel superior de Facebook, lo que sea, ya me siento como en película de ciencia ficción. El panel superior de Facebook refrendó el veto a la cuenta de Donald Trump, no solo en esta plataforma sino también en Instagram y a esta iniciativa se sumaron Twitter y YouTube. Básicamente porque dicen que tras los eventos del Capitolio del 6 de enero de este año no existen garantías de que su discurso en estas redes no incite a la violencia social. Es que se altera, Trump, se altera. Y entonces como que se retienta, se pone beligerán. Es tardilla, no se da cuenta que es tardilla. Ya estuvo. Yo sé que nos estás viendo, Trump, agarraste y perdiste. ¡Ándate! 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 Ya lo dijo la yuca, tú ándate. Ándate. Y sobre todo, ¿sabes qué me parece? Mucha gente ha discutido sobre el derecho a la libertad de expresión, pero no ha sentido Ángela Merkel, mi querida Conchi, dijo una cosa muy importante, que mi derecho a expresarme termina donde la integridad física del otro existe. ¿Tú qué opinas de esto? Estoy de acuerdo. Mira, estamos viviendo tiempos bien complicados. ¿Para qué seguimos incitando al odio o estimulando actitudes violentas, por mínimas que sean? Siempre me impacta esa gente que tiene ese poder de movilizar masas, que tiene este poder de la opinión. ¿Por qué hacia la burla, el escarnio, a la violencia? Al menos en estos tiempos hagamos una cuarentena de toda la basura también en nuestras redes, ¿no? Y contamos otras cosas. Cuarentena de paz emocional, digo yo, ¿no? Exactamente. Porque además, no olvidemos que no dejaron de haber 60 millones de ciudadanos norteamericanos que sí votaron por él. Tenemos ya saludos, mi querida Conchi. Roxana Rivera, mucha suerte, mi hermoso, te quiero mucho, mucho, mucho. Nos echan porras. Iván Cobarro, buenas tardes. Ya arriba para hacer catarsis y verla. Silvia Cárcamo, Antonio Altamirano, te volví adicto a este programa. Muchas gracias, excelente información y manera de presentarla. Saludos desde Tijuana, José Luis Ojoeda, buenas tardes, gran invitada. Por supuesto, Nadia Aguirre, saludos. Saludos desde la hermana República Tlanepantla, Raúl García, saludos desde Puebla. Silvia Cárcamo, gente siempre informada y que está en lo actual. Pues oiga usted, dígame si no íbamos a invitar a la maestra León. ¿Qué es el sabor del mes? Bueno. Y hablando del sabor del mes, cada semana se lanza desde la cuenta de Twitter de Canal 22, una encuesta donde son ustedes, nuestras audiencias y nuestros y nuestras followers en las redes sociales, quienes votan por la nota principal de nuestra sección de nacionales y ganó, como pueden notar apabullantemente, pues el derrumbe del puente a la altura de Tawak, de la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco. Hasta el momento, le recordamos que la Secretaría de Seguridad Pública tiene un sitio que se está actualizando constantemente con los datos catastróficos de este evento y hasta el momento se contabilizan 25 muertos, lamentablemente, 79 heridos, de los cuales 44 permanecen hospitalizados. Esto ha, bueno, suscitó, creo yo, mi querida Conchi, como esta sensación de duelo nacional por lo intempestivo de este accidente y sobre todo porque puso bajo el escrutinio público, pues, los trabajos de mantenimiento, los trabajos de supervisión y los trabajos de administración del transporte público después de este año que ha sido tan difícil para las familias para conservar sus trabajos y sus ingresos. ¿Cuál es tu primera impresión al enterarte tú de esta noticia? Tú que no eres oriunda de aquí de la Ciudad de México. Bueno, creo que a todos se nos rompió el corazón. Primero era de no creer, esto es en otro país, esto está tergiversado por los medios, está agrandado por los medios porque ya nos han hecho desconfiar de todo. Yo, como bien dices, no soy de aquí, soy de Mérida, y por el primer año que estuve aquí le tenía pavor al metro. Aprender a usar el metro para mí fue un ejercicio. Y después, ver la vida que pasa por el metro, los niños con las mamás yendo a la escuela, la hora pico en la que tienes que encontrar. Yo nada más me quedaba parada a la hora pico a ver los ríos y ríos de gente que se movían y se movían, y observaba, y la vendimia, y los bailes, y la señora enchinándose la pestaña, leyendo un libro. Creo que es un síntoma muy doloroso porque si algo caracteriza al metro es la vida que pasa por ahí, de todas las edades y de todos los rangos, y todo lo que significa el transporte. Entonces, saber que se quiebra, que se parte en dos, es algo muy doloroso y que definitivamente los culpables tienen que dar la cara porque a este país le duele la falta de justicia. Absolutamente. Por eso nosotros iniciamos con este tuit que es de una asociación de voluntariado rescatista, apartidista y no gubernamental, porque esto es algo, que es un tema que lo vamos a ir ahorita desmenuzando un poquito, que se ha, obviamente, lamentablemente politizado muchísimo, pero siempre hay que recordar que antes que nada está la tragedia humana, que siempre las vidas y los dolientes y los deudos y la gente que está hospitalizada deben de ser la prioridad absolutamente. Esto de mí no, también me quedaría con Chien, toda la discusión que ha habido con respecto a esta línea en especial desde su construcción y su apertura en 2012, y ha recaído la atención sobre Marcelo Ebrard, quien es quien estaba al frente de este proceso. Él justamente ya se pronunció con respecto a que estará a disposición de las autoridades para lo que sea necesario para esclarecer y determinar justamente, como dices tú, las responsabilidades. En contraste está la directora del sistema del Metro, Florencia Serranía, quien ella da un parte en una conferencia desde el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, donde, porque se está reclamando mucho en redes sociales exigir su renuncia, sobre todo también tras, ¿te acuerdas el estallido este que hubo de la estación central de operación de varias líneas del Metro de la Ciudad de México, que afectaron gravemente la movilidad y la economía de muchas familias de la ciudad más grande del mundo? No, y bueno, ella de entrada descarta renunciar, y ella dice que se estuvieron haciendo, o sea, su enunciado es que se estuvieron haciendo peritajes durante el año y que no se notaron irregularidades. Hay que aclarar que ahorita hay que esperar que efectivamente se va a hacer un peritaje nacional y un peritaje que Claudia Sheinbaum notifica se va a hacer a partir de una empresa de especialistas noruega. Pero la directora dice que ella no notó nada. Aquí el problema es que se han presentado también, se han traído pues publicaciones de grupos vecinales de Los Olivos, donde hay fotografías con la afectación del puente y con denuncias que se hicieron en los canales correspondientes desde octubre de 2020. ¿Cómo ves la posición de Florencia Serranía? Que renuncie, que renuncie por un poquito de dignidad y respeto. No es posible. Por supuesto han estado subiendo todo el tiempo las fotografías y las evidencias de que estaba dañada ese puente. Entonces, si es lo suficientemente ciega y sorda para decir algo así, por favor que renuncie. No es posible. Exacto, porque finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y eso también se está discutiendo mucho en las redes sociales, finalmente ella tiene una directora del metro que le tendría que estar reportando. Claudia Sheinbaum está al frente de una de las megalópolis, la más habitada del mundo, la más grande en territorio del mundo. Nos competimos a según cómo está la pasión primaveral con Calcuta, para ser la más poblada. Pero bueno, es una ciudad que tiene muchísimos temas de atención y aquí efectivamente ella misma ha dicho que va a estar revisando todos los canales de comunicación con respecto a este sistema de transporte para ver dónde. O sea, no solo la falla, esta falla técnica que aducen, sino que si había un tema de negligencia previa. Y contrasta con la actitud de Marcelo Ebrard. ¿Cómo verías, digamos, el contraste entre cómo se pronuncia Marcelo Ebrard y Florencia Serranía? Ay, pues mira, me parece que uno tiene que hacerse responsable. Y si tú estás ahí, estás ahí, eres una de las que le toca. Y entonces, como estás ahí, por Dios, o sea, como la pregunta de siempre, ¿cómo duermen tranquilos? Y cómo asumir, no, yo no, yo para nada. Oye, y si un poquito, y si le piensas tantito, y si asumes que sí, te corresponde porque eres la principal de ahí. Entonces, yo creo que debe asumir un tantito de responsabilidad y de respeto. Y yo creo, además, finalmente, mi querida Conchi, que en este sentido, bueno, Ebrard está poniéndose en una posición colaborativa. Creo que habla mejor de su disposición política, finalmente, como parte ahorita del gabinete del gobierno federal. Habrá que ver a dónde llega el peritaje y habrá que ver a dónde se van fincando las responsabilidades. Creo que sí será importante, como dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que sí se llegue hasta las últimas consecuencias y que sea transparente el proceso para la ciudadanía. Ahora, hay un fenómeno que sí, que ha estado sucediendo en los últimos años, mi querida Conchi, con este tipo de tragedias masivas que atrapan la atención de todo el país. O sea, tú lo has visto, todas las redes sociales se volcaron a este tema. Y fue la presencia de Miguel Córdoba, quien prefiere que le llamen Angie. Y que él hizo una narrativa, él es una persona en situación de calle que dormía junto con otras personas bajo este puente. Entonces, él hace una narración a los medios de cómo vivió este evento. Este video se ha vuelto viral, les invitamos a que lo vean. Y suceden dos cosas. Uno, que luego nos vuelve a brincar. Ese como clasismo que tenemos introyecto, donde la gente se sorprende mucho que una persona en situación de calle hable con corrección, con educación y con claridad de conceptos. ¿Tú tuviste oportunidad de ver el video de Angie, de Miguel Córdoba? No, no he podido ver el video, pero esto que dices a mí me resuena un montón. Y te voy a decir, bueno, me resuena por muchas cosas. Una, justo estoy escribiendo yo un guión sobre la gente de la calle, porque quédate en casa y para la gente que su casa era la calle, ¿cómo le hacía? La gente que comía de los botes de basura de los restaurantes, los restaurantes cerraron. ¿Y de dónde agarraban la comida? Entonces, bueno, me parece... Y yo he entrevistado gente, indigentes que viven en la calle, y por el prejuicio de pensar que no hablarían bien o que hay cierta distorsión mental y hablan como cualquier persona. Y a mí, como yucateca, como mestiza, pues, cuando ando con mis huipiles, me han discriminado de muchas maneras. La última vez que recuerdo, tenía yo prisa y me puse un huipil viejito y salí a comprarle un medicamento, y el farmacéutico vio mi receta y me dijo, es un medicamento caro. Y le dije, está bien, démelo, pero es caro. Entonces, como me vio con mi huipil y mis chanclas, considero que yo no tenía para pagar el medicamento y no me lo quería vender. Y yo retorciéndome de dolor, diciéndole, véndamelo, por favor. Y todavía fue, lo pasó, y me dijo, cuesta tanto. Y le dije, se lo pago con la tarjeta o con efectivo, pero démelo ya. Y me ha pasado muchísimo. Cuando fuimos a dar funciones en España, nos decían que estábamos demasiado limpias, que si éramos indígenas, deberíamos tener tierra en las uñas y en los pies, en la ropa. Entonces. Sí, yo creo que también este evento, además de la tragedia humana, con la cual, por supuesto, nos solidarizamos tanto en Catarsis 22 como en Canal 22, está a revisar el prejuicio y la preconcepción que tenemos con respecto a la gente que utiliza este transporte como una necesidad para poder procurarse una vida. Y sobre todo, en este caso, el foco que nos trae, como bien señalas tú, y que aplaudo profundamente en tu trabajo como artista, de revisitar, comprender y empatizar con las personas que viven en situación de calle. Tenemos comentarios, porque ahorita se nos hace largo. Miguel Cutomi, buena tarde. Ted Vilgin, lo primero es respetar la memoria de las víctimas, ni duda cabe, pero no se puede dejar de politizar el tema, puesto que en las tragedias están implicados servidores públicos que lo que hacen es precisamente política. José Luis Ojeda, de lo más lamentable, sin duda alguna, la poca confianza que existía en un medio seguro. José Miguel Cutomi, de acuerdo a protocolos internacionales, existe un responsable, no empresa, que firma para cualquier siniestro. Entonces, ¿quién es ese responsable? Y aquí nos señalan también, no deberían de haber renuncias, sino haber despidos y destituciones. Claro, recordemos que esto entonces tiene que suceder a partir de un proceso de peritaje y a partir de un proceso penal jurisprudencial. También la mucha indignación que nos causa nos empuja en el impulso a las redes sociales a exigir resoluciones inmediatas, pero las resoluciones por curso legal toman un tiempo. Les recordamos que las redes sociales oficiales de este programa son las redes de un servidor, Pedro Comini, porque soy el que les contesta personalmente. Así que síganme en Facebook, donde ustedes también van a encontrar quién va a estar pronto con esta invitada maravillosa. Ustedes pueden saber días antes quién nos va a acompañar, conocer su currícula, saber los horarios, los horarios de las repeticiones, en fin. Eso lo pueden hacer por Facebook y además también pueden comentar en el Facebook Live de mi Facebook y tener sus comentarios acá arriba. Y esto nos lleva, Conchi, al periodicazo de la semana, que es muy indignante porque, claro, como bien dice Ted Bilgin de nuestra audiencia, que este tema se ha politizado ya irremediablemente, se ha vuelto carne de carrolleros. Vamos con el porco Rodríguez en nuestro periodicazo de la semana y regresamos con Conchi y León desde Yucatán. ¿Por qué no? Así es, estamos... estamos... curiosos. El puerco Rodríguez y yo en el periodicazo de esta semana. No me basta, no basta la tragedia que vivimos en la línea 12 del metro, sino que además el oportunismo, el oportunismo político estuvo a la orden del día. Y para eso tuvimos a esta delegación de diputados del PAN, que mientras todavía ni siquiera recuperaban los cuerpos y ante la desesperación de las personas buscando a sus familiares menores de edad, literal, todavía no se enfriaban los cuerpos, estaban queriendo sacar raja política para tener una iniciativa de antagonismo político. No tenemos más que decir que la política tendrá que transformarse en nuestro país porque la indignación es justa. No fueron los únicos, no somos partidistas, pero ellos fueron los más vergonzosamente evidentes. Suéltaselo al pueblo. Es que mi querida Conchi, ya tirios y troyanos están viendo cómo sacan raja. Sí, tristemente, no sé, me, me, me desespera esta idea otra vez de victimizarse y de politizar cuando hay víctimas reales, ¿no? Es que ahora lo van a usar para agredirme, para atacarme, para bajarme votos y popularidad. Oye, por favor, tenemos víctimas reales, hagamos algo por ellas. Y en ese sentido, nosotros queremos invitar aquí desde Catarsis 22 a que apoyemos en las redes sociales. Les recordamos que el metro de la Ciudad de México te cubre, hay un seguro que al comprar tu boleto cubre a todos los pasajeros. Mejor apoyemos las iniciativas de acompañamiento para que estos seguros cubran y apoyen a las familias de las personas hospitalizadas y de las personas fallecidas con gastos funerarios. Es gente que está en el duelo, está todavía en la cuerda floja de ver cómo van a salir sus familiares. Empecemos primero siempre por la tragedia humana. Y nos toca, nos mandan un comentario nuevamente Ted Vilge, mi querida Conchi, hablando de, justamente, de Miguel Córdoba, Angie, que Angie hace una narración tan limpia y honesta que de verdad me dejó tan gratamente sorprendido. Qué calidad humana la de una persona que posiblemente ha tenido todo en contra y sin embargo, denota una gran dignidad que la verdad mis respetos. Les vamos a compartir también aquí por Periscope y por Facebook Live una nota, le hicieron una entrevista un poco más grande para que cuente cuál ha sido su historia de vida porque salió de Tabasco a los seis años solito a la Ciudad de México. Y te has hablado tanto de la migración y de este, de esta orfandad de la migración. Son historias que hay que conocer. Sin duda, ni modo, me gana la emoción, mi querida Conchi, y sobre todo porque ahora me va a ganar la indignación. Bueno, la justa indignación. Entramos a nuestras, a nuestras enfermérides que son estas efemérides que ya que pasan por el tren del Mame se vuelven enfermérides, Conchi. La primera es que ya se emitió por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una orden de aprehensión por el presunto delito de violación para Andrés Roemer, este intelectual y escritor y diplomático, quien está acusado públicamente por 61 mujeres de acoso y agresión sexual y de las cuales seis son denuncias ya judiciales. Sé que conoces del caso. ¿Cómo ves que ya se haya expedido esta orden de aprehensión? Maravilloso, pero principalmente me parecen maravillosas las mujeres que denuncian porque ellas son las verdaderas heroínas. Ellas, porque se cuestionan muchas mujeres, ya pasó, lo tengo que superar, pero seguimos dejando suelto al violador y entonces tenemos que denunciarlo. Su palabra es la que lo va a poner tras la recadra. Y sí, muchas veces no les hacen caso, les preguntan por qué ahorita, les dicen, les sacan fotos, buscan descalificarlas, las revictimizan, pero todo eso vale la pena porque les estamos ahorrando a muchas mujeres ser abusadas nuevamente porque el violador va a ser un violador siempre. No lo olvidemos. Muchas veces ya no es por nosotras, no es por otra, es por muchas otras. Así que aplaudo y admiro a estas mujeres. Qué maravilla que haya denuncias penales y qué maravilla que estén hablando. Basta, es tiempo de las mujeres. Absolutamente. Y a raíz de la expedición de desorden de aprehensión se han abierto ocho nuevas carpetas de investigación en este caso. Y también es importante decirlo que siempre las personas de alto perfil público, estos agresores de alto perfil público, sean políticos, sean celebridades, sean figuras públicas, siempre hay este temor a la denuncia por represión y por venganzas. ¿Crees que hay un doble rasero a la hora de hacer denuncias en general en los casos de acoso y de violación? Sí, claro. O sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Por eso muchas mujeres lo piensan, te digo, prefieren superarlo. También todo lo que va a venir encima, la descalificación, es muy, muy fuerte. La verdad, por eso digo que son unas heroínas, una mujer que sabe que va a venir todo eso detrás de ella y tiene la fuerza suficiente y la valentía suficiente para denunciar, uy, me parece maravilloso. Absolutamente y sobre todo también recordemos que muchas veces no fue para tanto, lo que dices tú, no fue para tanto, ¿qué van a decir de mí? Mucha gente piensa que en casos como este que es fácil sumarse y que de repente mujeres por buscar notoriedad pública o en las redes denuncian, no saben la carga de estigma que tienen sus círculos inmediatos para cualquier mujer, decir, horror lo que voy a decir, que permitió ser víctima de esto. Entonces, créanme que si estas mujeres están alzando la voz, es un acto de valentía absoluta y sobre todo con una persona con tanto poder público. Tenemos comentarios, Antonio Altamirano, es correcto no solo el oportunismo mediático, también el periodístico, algunos audioperiodistas y youtubers atacando, reclamando y vulnerando la memoria de las víctimas. Es importante decirlo, efectivamente, lamentablemente es muy buen clickbait por lo que fue lo que pasó con este video, por eso no corrimos nosotros el video de esta delegación de diputados panistas porque esta mujer que había perdido a su neto que apareció lamentablemente sin vida estaba fuera de sí y lamentablemente en estos momentos eso se vuelve carne de cañón del clickbait en Twitter, en TikTok, en todos lados. Una de las cosas a las que les invitamos a nuestros followers es a que no lo reproduzcan, no le den play, sáltenselo, en TikTok pueden poner no me interesa y no vuelve a salirles, entonces, atención que no le demos poder a la gente que no tiene un piso ético para tocar estos asuntos. Antonio, tenemos a Ted Viljim, es precisamente en memoria de las víctimas que se debe aplicar la ley y procurar justicia real completa, pronta y expedita. Rosario Segura, buenas tardes, cada semana me doy cuenta qué buenos cuatas y cuates tienes, pues es que tengo pura gente inteligente, bueno, presumo, no sé yo, pero mis amigos sí son muy inteligentes y sobre todo son gente que es la primera en su campo, nuestra siguiente enfermería de hoy es el divorcio de los gays que en la encuesta la gente como que no entendió porque, o sea, pensó que queríamos hacer nota del corazón, a mí la verdad es que incluso, ahorita más adelante lo vamos a ver, hoy ya a raíz del ruido mediático brutal que se generó, estábamos cerca de 127 mil impresiones en Twitter nada más de la nota del divorcio de Billy Melinda Gates que está siendo bastante amable, incluso lo van a hacer fuera de la corte, pero el tema es que la fundación Bill & Melinda Gates han donado alrededor de 50 mil millones de dólares a diferentes causas altruistas en todo el mundo y la gran preocupación es en este momento del planeta con la pandemia, con tanta gente en hambre, con tanta gente en situación de calle, con tanta gente necesitada de trabajo, ¿qué va a suceder con literal la mayor iniciativa filantrópica y de apoyo social real del planeta? Y esto, y evidentemente esto sale implicado en el hecho de que este matrimonio se separe. ¿Cómo es la asociación entre la vida personal y este impacto positivo de la vida pública, Conchi? Uy, mira, ya fracasó el matrimonio, entonces que no fracase la asociación y la bonanza que permitió en otras personas, entonces que sigan haciendo eso juntos como un homenaje al tiempo que estuvieron juntos, al amor y a lo que tuvieron, entonces hay que agarrar, ¿no? Recordarse solo de lo malo, ¿no? También de lo bueno, entonces que sigan con eso. Y es algo que se les está invitando porque, por ejemplo, hoy lanzó justamente ayer un tuit Bill Gates donde él pide espacio y privacidad, por eso nosotros no estamos discutiendo cuáles son las razones de su divorcio, que además ellos lo que dicen es que simplemente ya no les es viable como pareja, punto, ¿no? Y creo que con eso nos debemos de quedar, pero sí, hay muchos países de lo que entendemos como tercer mundo cuyas únicas opciones de fondos a programas con VIH, de escuela, de alimentación precaria, etcétera, que dependían, o sea, que su propio producto interno bruto no les permite disponer de fondos para financiar, que dependían exclusivamente de esta fundación. Invitamos a la gente que lo que retuiteemos sea la labor que ha hecho la fundación Bill & Melinda Gates para que ellos mismos y todo el equipo de trabajo de esta fundación dimensionen, como bien dice Conchi, que la manera de celebrar una vida juntos es conservando lo mejor de ella, ¿no? ¿Tú qué pensarías, mi querida Conchi? Estoy de acuerdo en lo que dices, pero creo que también hay que generar estrategias para que tampoco dependan al 100% de esos apoyos, sino encontrar la manera de hacer todo un trabajo de mercado ellos que tienen esos recursos para que puedan darles un impulso y ellos puedan seguir generando recursos. Por supuesto, estamos hablando que en tiempo de pandemia no teníamos recursos nadie, pero bueno, encontrar otras maneras y que no sea solamente apoyar económicamente. Además de eso, ¿cómo encontramos la estrategia para que puedan ser autogestivas estas asociaciones? Absolutamente, y una de las cosas que ha hecho justamente y que me parece que le pone la vara alta a gente como Jeff Bezos, a todos estos grandes, a Carlos Slim, es justamente que la intención de esta fundación es que todos los millones que han recibido a través de Microsoft se pongan también al servicio de la gente. O sea, la intención de retribuir creo que es fundamental. Antonio Altamirano, yo era fan del programa de Andrés Römer, nos estamos regresando un tantito, por los temas que tocaba y los invitados que presentaba, lamentablemente ya no lo veo igual. Parte de replantearnos los machismos y las posturas de la masculinidad es revisar cómo vemos un agresor. Roberto Estepario en Twitter, es muy bueno ver que tienes hoy contigo a la Leona Conchi, la mesticera Power, abrazos, abrazos, a quien admiro. Tania Sirena, la tragedia del metro nos dejó la piel demasiado sensible. Vera Conchi es un deleite, es una mujer admirable y genial, te abrazo con cariño. y bueno, primero les tenemos que dar nuestro obituario, mi querida Conchi, porque lamentablemente ahora con la pandemia se ha vuelto una sección regular aquí en Catarsis 22. El día de hoy que pensábamos que íbamos invictos de pensadores, científicos, etcétera, este es nuestro obituario del día de hoy. a justamente estas 25 personas que fallecieron en el colapso de la línea 12, quiero que sepan que cuentan con las condolencias de todo el equipo y de todo el personal de Canal 22 y que cuentan con nuestra solidaridad, quienes están luchando por su vida, quienes están luchando por sanar y quienes tendrán que superar también emocionalmente este durísimo trago, este durísimo trance, cuentan con la solidaridad de nosotros. ¿Qué dirías tú a las familias de estas personas que perdimos, querida Conchi, tú, en tu sensibilidad? Qué difícil no ser torpe y no decir algo que pueda herir esa sensibilidad. Sin duda no hay palabras, ¿no? Pero pues los mayas dicen que en un futuro todos seremos estrellas y ahí en el cielo nos acompañaremos, ¿no? Y decía Sergio Esquivel que nadie se va del todo siempre y de algún modo algún recuerdo quedará. Entonces nadie se va del todo. Sabia como eres siempre mi querida Conchi. Con todo nuestro amor este fue nuestro obituario y le recordamos también que nos pueden seguir en TikTok si tienen preguntas o comentarios sobre lo que hacemos que no estemos respondiendo aquí al aire hay un botón de comentarios aquí en mi cuenta de TikTok donde yo les respondo en video personalmente todo lo que ustedes quieran saber sobre nuestros temas y otras cosas y justamente ahorita con esta semana tan dura que tuvimos también tengo ahí cositas para que podamos reír un poco que me permitan regalarles la intención de hacerles reír un poco y hoy tenemos nuestro tip de convivencia en confinamiento que tiene que ver con cómo manejar todo esto que nos bombardeó esta semana. Conchileón está con nosotros si les está gustando el programa denle ahí abajo en Facebook Live al botón de compartir y regálenos su página. Regresamos con Conchileón. Mientras nos mantenemos en casa todavía es inevitable sentirnos impactados por imágenes o por noticias que nos causan dolor e indignación ira, pánico todas estas emociones negativas. Nuestro tip de hoy se trata de cómo poder transformar estas emociones en caso de vernos saturados de este tipo de información. Lo primero es haz una pausa cuando estés sintiendo una fuerte carga emocional en caso de vernos saturados por la información. Cuando sientas esta fuerte carga haz esta pausa y retira tu atención del asunto. Para conseguirlo puedes matizar tu sentir poniendo la música que más te agrade o busca otras imágenes que te retiren de esta emoción. Si eres de los que necesitan moverse riega tus plantas juega con tu mascota o solo camina por la casa pero eso sí pon atención en la manera en que haces tus movimientos. Y por último no menos importante busca canalizar estas emociones a través del arte. Canta canta como tú quieras cantar no es importante cantar bien sino desfogar esa emoción baila pinta escribe y deja que estas emociones se desborden hacia un mejor lugar. Siempre mantente presente y arraigate a la vida y agradece porque de esta manera podemos transformar todo aquello que sientes en algo para tu propio bien porque somos parte de todo un planeta que está coexistiendo junto en este momento. Regresamos a Catarsis 22. Mi querida Conchi es que tenemos que poder soltar por algún lado mira este por eso también le recordamos que con Conchi una vez que terminemos a las 7 de la noche aquí en Canal 22 en México y Canal 22 Internacional vamos a tener un bloque exclusivo de cosas chimenguenchonas por Facebook Live y por Periscope así que acuérdense que después de que estamos aquí se brincan a Facebook se brincan a Periscope y siguen con nosotros y Ramiro Pineda nos dice una cosa importante gran labor humanitaria y ecológica ha hecho Bill Gates su divorcio es algo menor Rosario Segura Martín es muy lamentable nos duele mucho lo que pasó Ramiro Pineda la tragedia del metro no debe usarse como bandera política es deleznable hacerlo ojalá alguien asumiera su responsabilidad vemos puras evasivas que pena de clase política tenemos y cuando veas la barba de tu vecino cortar mi querida Conchi pon la tuya a remojar tenemos el hashtag en internacional el hashtag fuerza Colombia ha sido muy criticado en las redes sociales mi querida Conchi que muchos influencers pues ponen su fuerza a Colombia y ni saben que está pasando no ni saben de que lado más caligüeno entonces les vamos a regalar una cronología rápida que vamos a ir comentando contigo aquí mi querida Conchi que tomamos del sitio de Bermud que tomó los datos oficiales que da el gobierno colombiano y los cruzó con los datos de las ONGs internacionales de observación que tienen mayor credibilidad ¿qué pasa en Colombia? lo primero es que básicamente el presidente Iván Duque presenta una reforma tributaria que básicamente implicaba subir el IVA a productos de primera necesidad servicios públicos y funerarios ahora como esto indigna a la población y salen a las calles a hacer un paro nacional que aquí es donde empieza el asunto grave pues básicamente declaran toque de queda y lanzan a la fuerza militar a contener a los manifestantes empecemos por aquí en este momento Conchi una reforma hacendaria de este tipo ¿qué implica para las poblaciones en general con las poblaciones que hemos estado hablando nada más en este capítulo ay Dios mío es que sabes la insensibilidad de los políticos es aterradora venimos como bien dices de tiempos muy complicados para todos un poquito de sentido común de empatía de conciencia es tremendo todavía no salimos de una déjenos salir de una déjenos respirar tantito entonces todavía no salimos de una y ya les están clavando estos impuestos a Colombia por supuesto que la gente tiene que protestar lo que va a hacer quedarse con las manitas cruzadas y el gobierno tiene que escuchar no irse les encima con esa violencia que lo han hecho exacto y sobre todo sobre todo es esto el uso de la fuerza pública aquí hay que dar un poco de contexto regálanos el que sigue mi querido Diego donde este justo aquí está la reforma lo que buscaba era recaudar para el Estado 6.300 millones de dólares adicionales y aquí tenemos justamente cuáles eran estos pues esta canasta básica que incluye los servicios públicos y funerarios en este momento de pandemia regálanos el que sigue mi querido mi querido Diego porque también este contexto es importante que básicamente en este momento tras 2020 se ha señalado la caída del 7% del PIB colombiano la caída más baja en la historia de Colombia la pobreza monetaria alcanzó el 42% y es el tercer país con más casos de COVID de acuerdo a sus números oficiales 2.9 millones de infectados y 75 mil fallecidos entonces es en este contexto donde les quitan servicio funerario le suben la canasta básica y le suben los servicios públicos ahora regálanos la siguiente que lo alarmante justamente fue la respuesta violenta a los manifestantes donde una vez que renuncia por supuesto como un acto de coherencia que de eso estábamos hablando también hace rato de Florencia Serranía renuncia el ministro de Hacienda y hasta el momento la cuenta es de 21 fallecidos en los enfrentamientos con el ejército de los manifestantes cuatro mujeres denunciaron violaciones por parte de los policías antidisturbios el ESMAD doce estudiantes han perdido un ojo y más de 940 personas han sido heridas conchi que terrible que doloroso no no de verdad como decíamos poco antes de entrar que que tiempos tan convulsos y tan tan estremecedores estamos viviendo como te decía no hemos sanado una parte y ahora vemos como bien dices al vecino en esta en esta guerra algo que que escuché decir en todas las guerras violan mujeres entonces es un síntoma que hayan mujeres violadas ahí me parece tremendo y pues tenemos que que ser solidarios con Colombia primero informarnos bien como dices justo un amigo pone en sus redes alguien me puede explicar claramente qué está pasando con Colombia porque era como de qué se trata que siempre quedamos así como te decía cuando vi lo del metro decía no puede ser posible la negación es lo primero ante el horror la negación entonces qué maravilla que estés informando correctamente los puntos como básicos para para acompañar y qué doloroso no no hay necesidad de llegar a la violencia y lo acabas de decir que en este tema de que en todo ahora ojo porque luego también otra gran gran tentación que ha habido en las redes con este asunto de Colombia es poner fuerza a Colombia y compararnos y comparar a Cuba y comparar a Venezuela este es un acto inédito y que justamente debemos estar atentos para siempre comunicarnos con la gente que nos represente en el gobierno para que también nosotros como ciudadanos propiciemos esta empatía y comprensión de los distintos sectores del gobierno y las ciudadanías pero bien decías tú lamentabilísimamente Conchi que en toda guerra hay violaciones y destaca este caso de una mujer que se manifestaba pacíficamente fue separada del grupo con el que se manifestaba por 10 policías del ESMAD y ella reporta que fue agredida física y sexualmente por estos 10 policías Esto por supuesto propició mi querido Diego regalarnos la que sigue que por supuesto toda la comunidad artística e intelectual ejerce presión y el presidente Duque rectificó y retiró la propuesta tributaria justamente al margen de la renuncia del ministro de Hacienda y nuevamente mi querido Diego tenemos entonces la petición y aquí es donde le queremos pedir a nuestros followers y a ti con Chileón a todos a todas que lo que nos piden es la visibilización de estos datos puntuales sobre la situación de Colombia para que generar atención como el mundo y obligar a su estructura de gobierno a tener acciones en consecuencias de respeto a las poblaciones y que finalmente también me interesaría saber cuál es tu punto de vista sobre cómo está ejerciendo presión las redes sociales con los actos de gobierno en todo el mundo pues definitivamente me parece que sí como dices visibiliza ayuda muchísimo si pensamos en el temblor como las redes ayudaron a movilizar un montón de apoyos cierto que hay una parte que solamente mueve amarillismo odio y una serie de cosas que sabemos bien de si alguien por allá pudimos hacer de las redes un lugar pacífico amoroso intelectual y de repente decidimos hacerlo también un lugar violento entonces esta es nuestra oportunidad otra vez vuelvo a decir este tema de hagamos un poquito cuarentena de la mala onda y apoyemos apoyémonos seamos más listos usemos las redes para eso absolutamente aquí justamente nos dice julio ortiz con chileón es la mujer más espectacular y chingona de este país es una mujer culta inteligente sensible empática creativa o se hace es una joya de este país con esta introducción divina de julio ortiz recuerden que nos pueden seguir escribiendo este utilizando las cajas de comentarios de facebook live de la página de canal 22 o cualquiera de nuestra red de replicación o utilizando el hashtag hago catarsis con en twitter hola que hace mi querida con chileón cuéntanos también para descansar el espíritu un poco qué estás haciendo a dónde nos invitas con con chileón pues mira acabo de empezar un programa con fernando que se llama operación mamut es un programa de humor político en la era cuaternaria hay una mesa de sacrificios que me encanta sacrificar a los políticos estoy haciendo una cabeza tolteca pero que habla como yucateco porque los toltecas nacen donde les da la gana y hablan como les da la gana y estoy encantadísima como decíamos ya los políticos nos están robando la chamba los comediantes porque de verdad que hacen cosas que bueno traímos para no llorar ¿no? este programa está los domingos a las 10 de la noche ahí pueden verme y estoy trabajando ahorita en unas series pero ya sabes que no te dejan decir todo hasta firmas hasta cuando te llega el casting así de ábrelo en un dispositivo y que no lo vea tu mamá y no le puedes hacer screenshot porque no sé qué entonces bueno en esas ando mira y por eso le queremos decir a nuestras audiencias no se vayan con la finta de lo que les quieren vender los consorcios televisivos digo si se les antoja véanlo pero tenemos a gente como Conchilión que es una mujer que viene de las tablas del teatro ha triunfado en el extranjero con Mestiza Power y con otros textos de su propia autoría yo tuve el placer era un gran Pancho Villa que ese te lo quedan a deber para después de la pandemia pero además es una mujer que no solo está rompiéndola como dice la chaviza esté rompiéndola en la red con su hamaca del amor sino que además de todo actualmente es con un texto de su propia autoría está dirigiendo en la compañía nacional de teatro mi querida Conchilión ¿cómo se dio esa invitación? ay pues mira la verdad es que Enrique Singer que es un tipazo yo lo admiro muchísimo que es director general de la compañía nacional me invitó para hacerle un homenaje a Zapata y hacer una obra con dos actrices para Bellas Artes y entonces le decía bueno pero si vamos a hablar del plan de Ayala de lo mismo y eso pues no quiero déjame decir lo que yo quiera déjame hablar de Zapata desde las mujeres porque es nuestro héroe pero se robaba a las chavitas de 14, 15 años se casó como 127 veces tuvo como 920 mil hijos entonces poner en aprietos al héroe un poco hablar mal de él porque además es mostrarlo de carne y hueso ¿no? claro nadie es solo héroe ni solo víctima sino también tenemos como ahí nuestra otra parte y por fortuna me lo permitió con dos actrices extraordinarias como Asala Ortiz y Gaby Núñez y la verdad estoy muy contenta y enamoradísima de ese proyecto porque podemos decir esa vez cuánta indignación causó el cuadro porque se cuestionó esto que se siga cuestionando sobre la sexualidad de alguien por si era bisexual ¿se puede decir bisexual aquí? tú puedes decir lo que tú quieras mi querida Conchi que ya ya se fueron a quejar todos los indignados afuera del Palacio de Bellas Artes por eso tienen que seguir a Conchi León ya aquí Tania Sirena nos está diciendo que nos urge que haga más videos de Hamaca la AME este Ramiro Pineda las redes sociales es el único instrumento que tenemos los ciudadanos para presionar a los gobiernos fuera de las manifestaciones y por eso les invitamos a que también me sigan en Instagram que también es el de Pedro Comini que es el Instagram oficial de Catarsis 22 donde van a poder ver detrás de cámaras de Catarsis 22 van a ver información justamente las biografías de nuestros invitados que van a estar para que los conozcan antes de que lleguen el jueves al programa tenemos también tenemos también unos cron o sea una cuenta regresiva que tú le picas y te avisa cuando va a ser el programa para que no se te pase en vivo le recordamos que además tenemos repeticiones por el 22.2 de televisión abierta digital a las 9 de la noche y a las 1.30 de la mañana como decía Lelutier en su hora natural de cultura en canal 22 y tenemos nuestra lectura de la semana para invitarlos a hacer a distancia con la historia de la semana con Chileón está aquí en Catarsis 22 soy Pedro Komenik regresamos el trágico accidente ocurrido a las 10 y tantas de la noche de este martes ha dejado a todo nuestro país emocionalmente paralizado es por eso que ahora les traemos la lectura El vagón escrita por Carla M y narrada por el primer actor Enrique Arreola se respira sentimos un ambiente de luto generalizado en nuestro país por la pérdida de estas personas que viajaban en la línea 12 del metro a la altura de Tláhuac y el vagón nos lleva a conocer la historia de Julio una persona como tantas que se traslada a largas distancias en el metro y justamente al verse atrapado un día en un vagón que está paralizado queda solamente envuelto en sus memorias incapaz de oír de ellas mismas nos queda más que preguntarnos hasta cuándo tendremos una actitud y un transporte digno para todas las personas que lo requieren para tener un modo de vida y de trabajo descarga esta y otras historias a través de nuestra app desde la App Store o desde Google Play y tendrás acceso a cientos de opciones en lectura y en escucha regresamos a Catarsis 22 mi querida Conchi yo necesito ya relajar mi espíritu ¿no? y entonces tenemos que llegar a nuestra sección consentida de la gente que es el absurdo salvaje que son estas notas que se hacen virales yo sigo sin explicarme por qué y vamos a empezar con la primera mi querida Conchilión la primera es hashtag Evelyn Salgado donde ya bien sabemos que que es la nueva postulante en Guerrero en sustitución de su papá hace su primer evento de campaña y por qué está en el absurdo salvaje porque ¿quién aparece en el primer evento de campaña? el papá y entonces empieza la gente a gritar Félix Félix y entonces dicen no, 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 no Evelyn Evelyn y ya que le contestan dicen bueno con permiso ahí voy mira el pez de Salgado nos quieren dar salgada pero no somos tontos y es la misma fe ¿sí o no? Dije la misma gata revolca ¿no? Por eso en este programa ponemos la leyenda que cada quien se hace responsable de sus propias opiniones pero es que sí es que es un absurdo salvaje escríbanos aquí qué opinan sobre sobre acuérdate que sobre el asunto de Evelyn Salgado como en Guerrero que tenemos un comentario de Isa Isaacar hola buenas tardes Conchi Pedro cada vez vamos de mal en peor en los países latinos Colombia está viviendo el peor momento de la reforma tributaria es de terror ahí les dejamos todo el comentario porque si no no llegó nunca mi siguiente absurdo salvaje pero gracias Isa Isaacar Juan Carlos Calderón desde Costa Rica saludos de un teatrero Conchi León estupenda eso es ser coherente con lo que se hace de construyendo lo establecido of course nuestro siguiente absurdo salvaje va con dedicatoria para ti mi querida Conchi porque es la disculpa maya donde esta semana este se arma junto con el gobierno de Guatemala por parte del gobierno federal mexicano cabezado por Andrés Manuel López Obrador pues se presenta una disculpa histórica por los abusos cometidos contra la comunidad maya presentes y pasados una disculpa muy necesaria agrego pero pues viene de la misma persona que está haciendo el tren maya y acabando con los ecosistemas escríbanos que opinan de esto pero dime tú con Chileón que tú estás de allá mira acciones no palabras ¿no? la disculpa viene con ofrenda entonces que la ofrenda sea un cartelito que diga ya no haremos el tren maya porque se van a fregar todo el ecosistema como bien dices entonces no queremos palabras queremos la ofrenda así vamos a aceptar la disculpa y la ofrenda es no hay tren maya se acabó ya conchi dixit conchi voxday yo nomás se las voy a dejar de tarea desde ahí y la otra que tenemos aquí en nuestro bonito absurdo salvaje que estaba como muy chistosito el día de hoy es hashtag delegación zapatista se anunció se anunció una nota donde una delegación de siete zapatistas que además nos aclaran que son tres hombres dos mujeres y dos personas no binarias ¿no? está padre que se anuncien así que se van a embarcar desde Quintana Roo hacia Galicia esto les va a tomar van a llegar más o menos por ahí de junio para hacer el viaje a la inversa que hicieron los de la conquista como para luego visitar 20 países en Europa y hacer conciencia sobre este proceso el asunto es que no han planteado como una agenda como particularmente clara y esto se dio pues básicamente ahí en uno de los puertos de Quintana Roo pues mientras había señores ya sabes echando la ola con su fondo ¿no? su fondo de vestido y etcétera y estos siete zapatistas pues que van a ir a reproducir el viaje de Colón este tú me podrías explicar escríbanos aquí si alguien tiene una explicación para mí por favor digo entiendo la sensibilidad de la necesidad de conciliar con los pueblos originales obvio no soy tan sope pero ¿me la puedes explicar con Chileón? no porque ni yo lo entiendo no o sea pero como pero ajá como bueno van a llegar ahí y van a con digo aquí los españoles llegaron y nos mataron y quemaron y evangelizaron y destruyeron los libros sagrados y entonces ellos van a llegar ahí y ¿qué van a hacer? digo no evidentemente no queremos que quemen a nadie ni nada pero ¿qué van a hacer ahí? que nos cuenten un poquito más que nos amplíen el panorama que nos amplíen el panorama quedemos con eso Ramiro Piñera la botarga Juanita se llama Evelyn es una vergüenza para nuestro estado ups de alguien de allá de Guerrero Lucy Lozada totalmente absurdo incongruente que pida disculpas cuando pretende dañar el ecosistema POSI Conchi León tenemos las preguntas del minuto del millón aquí en Catarsis 22 y eres nuestra candidata ideal regálanos un guiño mi querido Diego porque tenemos a Conchi León y una vez cambiando de escenografía mi querida Conchi ¿estás lista para las preguntas del minuto del millón? ¡Ah! sí tú déjate ir tendida como bandida Primera ¿Relleno negro o papazules? Relleno negro Eso ¿Hamaca o colchón? No ¿Hamaca? ¿Sabina Berman o Estela Leñero? Sabina ¿Twitter o YouTube? Twitter ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente ¿Playa o cenote? Playa Chica lista ¿Android o iPhone? Eh ¡Ay, ay, ay! ¡Android! ¿Llamado mensaje? Mensaje ¿Este es con jiribilla? ¿Crear en México o en el extranjero? En México ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ver el mundo arder Ya decía Hay un aplauso para Conchi León que es de las mías por supuesto este tenemos aquí todavía más comentarios este de Ramiro Pineda Conchi no solo se van a fregar los ecosistemas en una de esas hasta algunas ruinas mayas no deja tú los ecosistemas las garantías de plazas de trabajo este es un asunto que se tiene que seguir revisando muy puntualmente estos megaproyectos y más en este momento requieren una revisión acuciosa mi querida Conchi León gracias por estar en esta versión al aire nos vamos a ver aquí todos los jueves con otros invitados de distintas partes de distintas ideologías de distintas edades pero regálanos unas palabras de despedida para toda la gente que nos está viendo en la versión al aire de Canal 22 ¡Ay! que siempre siempre tengan este espacio para hacer catarsis ese no debe ser un privilegio solamente de los teatreros este es un privilegio para todos entonces métanse a hacer catarsis con Pedro como ven es maravilloso te maneja la política te maneja el humor te maneja la literatura te maneja la diversidad regálense eso regálense eso ahorita en la que yo he sido muy feliz ustedes también sean felices con Pedro ¡Ay! muchísimas gracias adoradísima Conchi León síganla en sus redes sociales las vieron aquí en Twitter todo el tiempo donde la vean es una garantía de gozo de inteligencia de sensibilidad de generosidad y nosotros estaremos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde nos vemos la semana que entra y mágicamente Conchi León ya estamos en el bloque exclusivo para Facebook Live y Periscope ¿cómo ves? no hombre ustedes son una cosa de profesionalismo brutal aquí somos de una agilidad que tú que yo que 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 aquí que arriba que si en línea que si allá acuérdense toda la gente que nos está acompañando todavía aquí por Facebook Live y por Periscope que pueden escribirnos usando el hashtag hago catarsis con o en las cajas de comentarios como pudieron ver a lo largo de toda la transmisión en Facebook Live de Canal 22 México o en cualquier página este nuestras páginas hermanas también se los debemos Tania Sirena no pero esa nota no debía estar ahí si hay una hay una agenda hay que echarse un clavado a los escritos hay muchos lugares de Europa que les invitaron lo que pasa es que justamente mi querida Tania Sirena un poco lo que decimos Conchi y yo es que no hubo esta claridad hacia la ciudadanía donde entonces pareciera no pues que no hay una finalidad específica en este viaje entonces el asunto es que si lo dan a los medios para que lo retomen pues tienen que ofrecernos la información para que entendamos por eso ojo yo por eso dije decíamos sí o no Conchi que nos expliquen exacto exacto que bueno que nos explicas pero nos falta un poquito más es correcto pregunta Juan Carlos Calderón ¿cuándo sería el estreno en la Compañía Nacional de Teatro? pues hicimos un estreno especial en el aniversario de Zapata hace unos antes de la pandemia poco antes de la pandemia entonces todavía ya ven que los teatros todavía no se abren entonces hasta que los teatros se abran y se empiece a mover ya les avisaremos sí porque más ahorita me gustaría que tú me digas ¿qué opinas de esto de los teatros al 20% de su capacidad? digo si no estás produciendo si no eres una instancia del Estado nomás no hay poder humano ¿no? no, no es posible no es posible digo los teateros ya queremos ir aunque nos dejen que hayan 5 personas porque pues así somos nos encanta estar ahí y hacer cosas pero realmente no es bueno el teatro nunca ha sido redituable más que para esos grandes consorcios entonces imagínate ahora con 20 personas está imposible realmente si va a necesitar el teatro un impulso una súper inyección para levantarla sí, de hecho en Estados Unidos Inglaterra todavía no ha dado una fecha pero Estados Unidos ya da septiembre por como va su proceso interno de vacunación ya da septiembre como fecha de reapertura para Broadway que ojo Broadway es un polo empresarial y es un polo turístico es como que aquí abran las playas no se vayan con la finta de que necesariamente es un polo cultura Rosario Segura nos echa porras Eréndira Robledo dense una vuelta por el Xinantecatl y el desierto del Carmen de Tenancingo y me platican sobre daños en el ecosistema Eréndira te voy a pedir un favor mejor comparte si tienes información compártenola para que nosotros podamos subirla al guión del programa y que investiguemos por supuesto Lucy Lozada proyectos como el Tren Maya favorecen a grandes consorcios hoteleros así como hicieron con Xcaret Marisa de León abrazos a los dos con todo el amor del planeta Marisa de León queridísima querida Conchi es jueves de Juememes ¿ah sí? sí tenemos jueves de Juememes al que te vamos a invitar para que tú reacciones y el primero que tenemos es que como yo después de esta semana en Twitter con Línea 12 con Colombia empezamos con este yo cada mañana arrepentido de haberme dormido tarde todos creo todos todos ¿no? oye si tus horarios de sueño se han alterado ahora con el confinamiento sí la verdad es que sí tuve episodios de insomnio pero me dieron unas gotitas mágicas que así hasta lavaba las amé y me las acabé sacatito para el conejito luego me pasas la receta por favor y bueno el día de hoy no se cayó pero hubo así como problemas terribles con G Suite y Gmail y entonces citando a nuestros queridos conciudadanos poblanos tenemos esta bonita joya que nos regala sopitas maravilloso y regálanos el que sigue mi querido Diego yo después de reiniciar internet cambiar contraseñas conectarme con los datos del celular para al final darme cuenta que es falla de Google y Gmail no hay que desesperarse a veces los que fallamos no somos nosotros son ellos también las aplicaciones fallan a ti te causa como mucha ansiedad esta cosa de repente quedarte desconectada no antes sí pero la verdad es que ya no al contrario lo agradezco por ratos pero bueno esto siguiente este siguiente curva de memes tiene que ver con la vacunación que se me hace que nos golea a ti y a mí porque empezó el registro de la vacunación para las personas entre 50 y 59 años y no sé si tuviste estos íconos que puso la Secretaría de Salud para los adultos de 50 años y más corte a Jennifer López a los 51 no pero mira si yo me agacho yo todavía no tengo 50 pero si yo me agacho así como Jennifer López necesitas 20 personas para levantarme de entrada mi rodilla se terrá así crocante y ahí me quedo ahí me quedo necesito así de aquí como 5 y 5 para levantarme a mí no me vas a engañar en tu sabrosura con Chileón porque yo ya entren al Instagram de con Chileón donde tiene una sesión de fotos nueva muy maravillosa donde a mí no me vas a decir que te crujía nada es que estoy en el body positive y soy encuadratriz de Instagram solo de Instagram estuve atentada al OnlyFans pero luego dije no ya nadie me va a creer entonces soy encuadratriz de Instagram nada más ah bueno asómense al Instagram de con Chileón para que conozcan más ve este ya este ya es chiste Millenian Edward Cullen a su 120 y los mexicanos de 50 no qué grosería no la verdad es que de entrada el suéter verde está bien feo este chonquito atrás de la no 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 qué pasó por favor no mira ya en el colmo ve a quién están subiendo regálanos la que sigue mi querido Diego oye no bueno digo yo no le llego a los grados de la compañera Maribel Guardia pero cumplió 52 el mes 52 el mes que entra Conchi ah no estás guapísimo a mí se me hace que ya te botoxiaste ya te botoxiaste fíjate a diferencia de muchas de nuestras amistades yo todavía soy 100% biodegradable pero bueno te haces el masajito el hielo o algo mira sé que suena así como amamarrachada pero sí tomo mucha agua mis horas de sueño no son las mejores tengo unos genes espectaculares y sí debo decir que sí uso como la cremita porque el teatro porque maquillaje porque luces del foro tú me entenderás sí uso como la cremita hidratante desde antes de que me urgiera o sea ese fue un muy buen consejo de mi maestra Socorro Avelar una maestra que tuve maravillosa de voz en la Escuela Nacional de Arte Teatral hace varias décadas y que me dijo mijito el asunto es que uses la buena crema antes de que la necesites entonces me la empecé a poner a los 30 y mira nomás a mi 51 estás precioso mira no ve si se me mueve en la cega si se me mueve todo todavía luego van a decir que estoy como Adela Micha que si se me va el ojo para allá no no todavía no todavía besos para Adela Micha y bueno viene el 10 de mayo este que a mí que a mí me da un poco de escozor con este asunto que la gente siente que porque las mamás ya tienen su primera dosis ya es cancha reglamentaria pero nos encontramos este bonito meme de 10 de mayo que lo lanzan en Honduras que está muy padre donde literalmente a las planchas le subieron el precio para que no le anden regalando eso a su madre me parece bien me parece bien si o sea por favor nada de baterías de cocina licuadoras planchas una nueva lavadora claro porque es el regalazo que ella esperaba y se va a sentir feliz primero y bueno al ratito vamos a llegar a la joya de la madrugada pero esta es una joya que nos regalan de Honduras mi querida este y nunca bien ponderada con Chileón porque hay que hay que ver por la economía si por supuesto por supuesto y no el consumismo y la mamá nos que la mamá lo que le gusta es que nos comamos toda su comida ¿no? y que es lo máximo absolutamente y sobre todo genuinamente estar porque de veras si hay un miembro de la familia que tendemos a dar por sentado es a las madres de familia en cualquiera que sea el modelo de familia en el que vivamos tenemos un comentario más antes de irnos a nuestra miscelánea Tania Sirena quiero darle las gracias a Conchi porque hace dos años que mi bebé estaba en el hospital Montserrat Marañón me invitó a ver la tía Mariela y fue una delicia y un cariño a mi corazón en ese momento es una joya ay Tania ya me hiciste llorar espero que tu bebé esté muy bien muy muy bien y yo creo que el teatro sana al menos el teatro que yo quiero hacer quiero que sea justo eso un abrazo para los espectadores digo de pronto me toca hacer cosas de denuncia porque trabajo en las prisiones y las mujeres que están en albergues hablar de ellas pero el otro teatro el que viene de mi raíz de mi Yucatán siempre busca que haya un abrazo para todos que maravilla que Montserrat que es una extraordinaria actriz es una hermana es una gran compañera te haya invitado yo te invito siempre Tania no la Marañón es amor ya la quiero de hecho la quiero tener aquí en Catarsis ya me acompañó en otro programa mi querida Marañona y justo este este trabajo que hicieron de la tía Mariela en el Helénico bueno las críticas eran así de cinco estrellas no tenían más estrellas porque no las tenían disponibles las críticas pero bueno vamos a la miscelánea porque nos gusta también darles un poco de carnita acuerden que pueden seguir comentando con nosotros aquí por Facebook Live en las cajas de comentarios y por Twitter haciendo este el hashtag hago catarsis con y compartiéndonos allá abajo con el botón compartir para que estemos en su página si les está gustando tener a Conchilión aquí con ustedes nuestra miscelánea tenemos la nota hashtag Diff que es una nota que es de terror Conchi porque Animal Político da cuenta de una investigación sobre María del Rocío García titular del Diff Nacional que a partir de abril del año pasado obliga a sus este a mil ocho empleados a donar entre el dos y el cuatro por ciento de sus honorarios para el programa dejado que es un programa del cual no hay registro oficial y mensualmente desde abril ha estado recabando este dinero esta persona les invitamos a que lean el reportaje de Animal Político no, no ¿qué pasa? ¿qué les pasa? ya realmente es una ambición brutal no solamente leerlo hay que compartirlo retuitearlo visibilizarlo de verdad que estas personas necesitan eso por Dios ya vernos el abuso la explotación oye ahora somos esclavos de otra manera y aquí lo que es interesante de verdad les invitamos que se asumen a ver la digo aquí nosotros solo tenemos como el tuit de portada es todo un hilo y tiene la liga que les lleva al artículo porque está muy bien sustentado con una serie de testimonios de personal de la dependencia donde además cuando básicamente para darles el ramalazo se les citaba una sala de juntas donde les obligaban a dejar sus celulares y cualquier dispositivo electrónico afuera claro pues para que no haya pruebas de evidencia ni nada exactamente pero sin embargo ya después de todos estos meses y justamente entre la crisis porque ha sido en todos los niveles administrativos pues básicamente la gente ha decidido salir a dar su testimonio y lo mismo después de lo que hablábamos hace rato con respecto había muchos niños en el colapso de la línea 12 esta es una dependencia especializada en las infancias Conchi no yo creo que sabes que así como parece que a veces en cultura eligen al más inculto al que menos le interesa a un estadista de eventos pareciera que para esos puestos eligen a la gente con cero sensibilidad con cero amor a su oficio con cero todo por Dios y mira que que los cargos académicos a veces no significan nada a lo mejor yo porque soy autodidacta y me ha tocado meterme ahí a ciertos lugares y los investigadores teatrales que lo ven desde su oficina y su escritorio bien bonito me dicen yo nunca me iría a meter a la cárcel bueno a veces hace falta ir a mojarse los pies ir a meterse al monte para encontrar el faizán y así con estos caramba escoger pero a los peores sí sí sobre todo en esta cosa de que como no tenían trayectoria previa en las instituciones se hacía esta presuposición de honestidad yo creo que al igual que en otros casos debe de haber investigaciones que transparenten esto y llegue a sus últimas consecuencias tenemos más comentarios de baptiz veris gracias conchi claro que es sanador nos regalaste de la piel y sus destellos que regrese por favor en estos tiempos hace falta silvia cárcamo te manda estrellas tan es sirena te manda amores mi querida conchi en el placer que es tenerte aquí tenemos nuestra joya de la madrugada que ya sabes que está uno justamente como el chango de hace rato a las 2, 3 de la mañana con el celular ahí agarrado y no puedes dejar de verlo y nos encontramos precisamente porque viene el 10 de mayo y no le compren una plancha ni una licuadora a su madre por favor ni la lleven a comer en un lugar público sobre texto de que ya se puede el 30% no las expongan no se expongan no expongan a otras madres por piedad nos encontramos este video de tiktok de jordan ravjohn del reino unido que tiene la friolera tu mamá la friolera 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 tiene la friolera de 24.4 millones de vistas, mi querida Conchi. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sobre todo, mira, que jueguen las mamás, que sigamos jugando mamás e hijos, eso, eso nos hace tanta falta, ¿no? Dejar de ser adultos cuando nos encontramos con nuestra mamá. A mí me cuesta mucho trabajo, porque mi mamá tiene problemas de salud, entonces, que si la diabetes, que si el esto, que si no coma esto, que si tome cual, que si por acá, y hay que hacer un ladito, aunque sea el 10 de mayo, regalarles eso, jugar con ellas. Bien lo dices tú, y sobre todo yo creo que de verdad en ese momento después de tantos años y meses de confinamiento, darnos el tiempo de estar, y por ejemplo, en este caso, normalmente TikTok y las redes sociales, sobre todo para la gente muy joven, se consideran como espacios solo de jóvenes. Invitar a tu madre, enseñarle, abrirle la puerta a este lugar tuyo de intimidad, literalmente es como presentarle a tus amigos para las nuevas generaciones, eso es tiempo de calidad y mostrarte orgulloso de ser parte de quien es tu madre. ¿No estarías conmigo? Totalmente. Querida Conchi, gracias por acompañarnos en el viaje de Catarsis 22 de esta semana, esta semana que fue tan dura, gracias por regalarnos ese corazón sote y esa inteligencia brillante que tienes en una semana tan compleja como esto. Quisiera que nos regalaras un último pensamiento sobre los temas que tocamos hoy para nuestras audiencias que nos siguen aquí en Facebook Live y Periscope. Ay, pues creo que venimos pasando tiempos de incertidumbre, de ansiedad, de estrés. Al inicio de la pandemia, dos amigos míos decidieron abandonar este mundo porque era población vulnerable. A ellos yo les mando mucha luz en este regreso, pero creo que no podemos, como decía Rascón Banda, que a la vez había oído decir a su maestro que se subió por una obra muy complicada que había visto y dijo, se subió al escenario y dijo, hace falta una lucecita y dijeron, ¿pero qué? ¿un cenital? No, no, una lucecita de esperanza ante esa historia tan dura. Y yo creo que programas como el tuyo, como hablamos, como el humor, nos dan una lucecita. Enciéndanla con nosotros, por favor. De verdad que la lucecita de esperanza, si nos juntamos, vamos a lograr ser una lucesota que nos va a permitir abrazarnos todos cuando esto termine. Absolutamente. Le queremos agradecer a nuestras y nuestros followers que semana a semana están aquí con nosotros, que cada vez están creciendo más, que nos escriben constantemente. Muchísimas, muchísimas gracias. Le agradecemos también a todas nuestras páginas hermanas de Facebook que son parte de nuestra red de replicación. Por supuesto, nuestra señal madre desde Canal 22 en Facebook desde Canal 22 México, en Facebook Live Canal 22 Internacional y Noticias 22, Ipstory, que es parte de nuestro viaje de hacer Catarsis 22, Cultura Colectiva, Viviendo Mi Ciudad, la Plataforma Mexicana de Voluntariado Plamexbol, el Centro Cultural Helénico, Casa de Nosotros, por supuesto, mis propias redes sociales, Roche, y por supuesto, el Instituto Nacional de Bellos Memes que nos reproduce en la semana a semana y gracias a todos ustedes, a todas ustedes que nos comparten, gracias al botoncito que está aquí abajo. Soy Pedro Kominick, nos vemos el próximo jueves y les recuerdo que todos los sábados hacia las 7 de la noche ya está en la cuenta de YouTube de Canal 22 todo este capítulo completo y ahí pueden visitar toda esta segunda temporada y toda la primera de Catarsis 22. Soy Pedro Kominick, gracias con Chileón. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!